voy a empezar poniéndome un pedacito de tape ya que me gusta mucho como sale la línea bien limpiecita y después estaré usando este color como ladrillito, tú puedes usar un color similar a este estoy usando esta paleta de la chocolate de Too Faced y después usaré otro color más oscurito y lo estaré poniendo en la cuenca natural de mi ojo solamente lo voy a estar poniendo ahí y después lo estaré difuminando muy bien con otra brochita mi siguiente será este blanquito como aperladito y lo estaré poniendo en todo mi párpado móvil llegando hasta arriba de mi cuenca más o menos, pegándolos un poquito con mi dedo estaré aplicando este de ELF que es más que nada como brillitos, no tiene mucho color y lo voy a estar poniendo solamente en mi lágrima llegando casi hasta la mitad de mi párpado móvil y nuevamente agarraré mi brochita y difuminaré otro poquito más haré una línea en todo mi párpado móvil llegando como hasta la mitad y lo estaré poniendo un poquito, no muy gruesa y después agarraré este pincelito pequeñito y lo empecé a difuminar lo estoy haciendo así solamente para crear como una base para mi delineador un poquito smoky solamente y también con el mismo lápiz negro delinearé la parte de arriba de mis pestañas para que se vean más llenas y acabando eso, ahora sí quitaré mi tape y con mi mismo dedo solamente difuminaré en donde se vea mucho muy marcado con un lápiz azul que estoy usando este de Revlon delinearé la parte, la línea de mi agua de mis ojos y también haré la colita hacia atrás muy muy larga también delinearé la parte de abajo de mis pestañas para que no se vea nada de piel no se vean huequitos de piel más que nada y lo rellenaré muy bien de la misma paleta agarraré el color más clarito este que es como un color khaki cremita más o menos y lo pondré abajo de mis cejas de este cuarteto de Maybelline agarraré también este azul muy fuerte y solamente lo pondré en donde puse el delineado azul para solamente sellarlo y no se mueva para nada ahora usaré este lápiz delineador de Physicians Pórbula para hacer el alineado más intenso ya que el lápiz que usé solamente lo hice un poquito smoky haré la colita muy larga también lo es lo que me encanta a mí siempre hacer mis colitas muy largas y lo estaré remarcando lo más que se pueda pondré unas capas de máscara y estaré usando estas dos pondré unas dos arriba y yo creo que otras dos en la parte de abajo me pagaré estas pestañas que solamente me costaron un dólar y estaré usando también el glue de Kiss para asegurarme de que mis pestañas se vean un poquito más naturales me voy a enchinarlas para que se junten después usaré estos dos labiales que es uno de Elmay y uno de City Colors que los combinen los dos y ese es el resultado final ¡Suscríbete al canal!